Saludos amigos de La Voz de Carolina, el canal 1 Tele 1, Noticias Chispa y Quique Reveso y Félix Calera. Estamos en vivo desde el comité de Jennifer González Colón, donde ya se hizo una conferencia de prensa hace un buen rato. A esta hora, verdad, el ambiente a las afueras es muy despierta, porque ya los primeros números que están saliendo, los números que ya han salido es que Jennifer González Colón sería la candidata oficial del Partido Nuevo Progresista para las elecciones del 5 de noviembre de 2024. En vivo desde Ato Rey, Félix Calera para la Alianza de Medios Digitales.